Somos gente fantástica. Fantástica. ¡Hola gente fantástica! El día 3 de marzo se celebra el Día Mundial de los Escritores. Y... ¡Oh! ¿Y esta carta para mí? ¡A ver, a ver! ¡Es para ustedes! No se preocupen, yo se las leo. Querida gente fantástica, queremos que sepan lo mucho que significan para nosotros. La cultura no sería nada sin ustedes, y este programa tampoco. Hoy escribimos juntos una nueva página en este espacio tan mágico. Con mucho, mucho amor, Agenda SGF. ¡Despegamos! Ay, Toti, ¿cómo te pedimos que no pares de cantar? El talento de este artista conquista en su nuevo videoclip las calles de Madrid para irse de Lanzarote al cielo. Una voz con giros en el amor inocente y los reencuentros. Será su primera canción, pero no será la única con la que nos emocione. ¿Cómo te pido que vuelvas conmigo? Si tú me dejas, yo te hago feliz. ¿Cómo te pido una noche conmigo? Que caminemos juntos por la niña. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. ¿Vais a joderme desde el minuto uno, cabrones? Eh, que nos habían dicho que era una rumana muy legal, pero visto lo visto... Ya saben, si quieren que les lea la cartilla con el mejor monólogo de todos, tendrán que pasarse por su humor hecho espectáculo. Eso sí, atentos a las consecuencias, porque con tanta risa, a saber qué les depara. Supongo que algunos pensáis que soy rara. Acordaros de que hay gente que te manda un WhatsApp con un audio de voz masticando. Ayer me lo hizo mi amiga, me mandó un audio de voz masticando. Se lo aceleré y se atragantó. Si son de los que ven todo negro, les traemos un festival casi hecho a su medida, Tenerife Noir. ¿Y ustedes? ¿Quieren aprender su lenguaje? Pues entonen el negro criminal y policíaco, porque tendrán 10 días llenos de crimen, suspense y género negro para practicarlo. Tenerife Noir en esta novena edición va a traer a grandes literatos. En nuestro programa pueden encontrar una multitud de actividades, desde juegos de rol y juegos de mesa, skate room, principalmente la sección de Cine Express, donde la ciudad se convierte durante ocho días en un plató de cine. Es uno de los grandes eventos esperados por mucha gente. Muchísimas actividades que las pueden ver perfectamente en nuestra página web y las redes sociales. Esta es una institución muy importante. Llevamos muchos años llevando al público todo sobre el género noir. Y no solamente a nivel literario, sino conferencias, cineforum, talleres, presentaciones. El grito interior quiere transmitir una imagen, algo dentro que no podemos expresar 100%. Cada persona puede venir a ver la exposición para analizar y ver un tema diverso sobre África que habló de violencia de género. Y ver otra cosa diferente que no es guerra ni pobreza. Yo creo que las imágenes que tenemos aquí son muy importantes, porque aquí hablamos de las mujeres en África, sexismo, de violencia, de temas religiosos. Yo le pido a todos para venir a ver esta exposición con nosotros. Gente fantástica. No me lo puedo creer. Está en todos los periódicos. Y es que traemos buenas nuevas. La cultura está de enhorabuena. ¿Se preguntan por qué? Quédense, quédense, que se los contamos. Seguimos. Pasajeros con conexión Tenerife-Madrid diríjanse a su puerta de embarque. El vuelo con destino al primer álbum de estudio de la cantante Sara Socas despegará en breves momentos. Arriba esas palmas, que el ciclo Autoras 2024 aterriza con el arte de la tinerfeña. Socas dice adiós a los guantes de batallas para invitarnos al ring más grande que haya, el de su música. Mejor que corra, no se le para. De España no se borra el nombre de la Sara. Detrás de cada luz siempre te busco a ti. No sé qué estás pensando. Si no lo sabes, te lo decimos. Cuánto arte y buena música desprendes, nena da conte. Con una carrera nacida en Operación Triunfo, la cantante ha labrado una trayectoria impecable con un abono clave. Su voz. Con un disco de oro, otro de platino y ganadora de un premio Ondas, ahora llega a Gran Canaria para maravillarnos con la esencia más cañera del pop. ¿Se apuntan a un bombardeo?